a la carretera en frente al estadio donde está la agencia de vehículos y pasó un minibus blanco entonces habían cuatro personas el chofer y una otra de chofer es haciendo que le seguían automáticamente la policía ellos se hicieron pasar por policía automáticamente y me dejaron en honduras entonces que le llevaron doctor me llevaron en la niña de graduación un dinero que yo tenía en el bolso de cantidad que sin que sentía usted doctor en ese momento yo si me pongo de bruto mamá temor y te siento temor también claro y por lo menos tuve la suerte porque me dejaron el celular me dejaron mi tarjeta toda mi identificación usted se identificó con ellos quién era usted en ese momento entonces ya hay que tomar otra medida qué cantidad de dinero de llevar doctor a qué hora más o menos ocurrió eso qué llamaba hacerle entonces a la ciudadanía a modo de orientación por esta situación realmente yo le digo a la ciudadanía que no cometan el error que yo cometí yo cometí un error porque ese vehículo no estaba identificado o sea la mayoría de vehículos dicen agua, villarriba, arenosa ese vehículo no tenía identificación pero tú sabes uno por la pesa yo le digo villarriba y me dije no sé, yo me metí bueno pero que le pido a la gente que la próxima vez que se vayan a meter en vehículos de transporte que si no están identificados que no saben mucho usted es médico donde doctor? yo soy médico anestesiólogo, trabajo en Villarriba ¿en el hospital de allá? no, en Villarriba bueno, ¿su nombre completo es? Juan de Dios Fernández Camilo